Y a continuación recibimos la visita del alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Sussó. Juan Carlos, bienvenido. Hola. Muy buenos días. Gracias. Repasamos en este tiempo de radio la actualidad de la localidad con el alcalde y queremos hablar, si nos da tiempo, de muchísimos temas y para ver cómo van los proyectos que se están gestando en la ciudad. El primero de ellos, el hospital de Alcañiz, la futura construcción del hospital y precisamente sin irnos más lejos, hace escasamente unos minutos se ha realizado una rueda de prensa por parte del equipo de gobierno para informar de cómo está la situación actual y sobre todo para pedir una redistribución de lo que serían las habitaciones individuales. Ahora un poco la polémica está ahí, en el tema de las camas, de las habitaciones individuales, dobles porque en función del partido con el que hablemos, pues hace una lectura distinta. En este momento sí que podemos decir que habrá un total de 157 camas distribuidas en 53 habitaciones dobles y el resto en 51 individuales. De esas 51, 28 son polivalentes, es decir, convertibles en dobles en casos de saturación. Alcalde. Pues perplejos, sorprendidos y disgustados, ¿no? Yo creo que todos los alcañizanos recordarán muy bien hace un año atrás, ¿no? Cuando se hizo un proyecto del hospital, se hablará mucho de la privatización, falsa por cierto, no porque lo diga el gobierno de Aragón, porque también el Ayuntamiento de Alcañiz tiene un acta de pleno que impide esa privatización de la sanidad por un acuerdo plenario de cesión de terrenos que indicaba que solo se cedían los terrenos con la sanidad pública, quiero decir que no lo podía privatizar el anterior gobierno de Aragón, ni el actual lo puede privatizar, porque a veces hay gente que defiende la sanidad, pero en Andalucía casi todos los hospitales están privatizados, ¿no? Y ha gobernado el Partido Socialista, quiero decir que ni el actual gobierno de Aragón lo va a poder privatizar, esa es una cláusula que puso el Ayuntamiento de Alcañiz, ni el gobierno de Aragón ni de un partido ni de otro, el Ayuntamiento de Alcañiz, para garantizar que la sanidad iba a ser pública, puso una cláusula en el acuerdo de cesión de terrenos en el cual decía que se cedían con la condición de que fuera público, por lo tanto el debate del gobierno de Aragón para nosotros era indiferente, porque aquí ya nos habíamos cubierto las espaldas en cuanto a ese asunto. El debate se convirtió en un debate de financiación pública o privada, ¿no? A nosotros, mientras la gestión sanitaria sea pública, que iba a ser en el anterior modelo y en este, pues cómo se financie, pues la verdad que es un poco indiferente, ¿no? Yo creo que a nadie le preocupa si arreglar una calle se ha financiado con el FIT o con los fondos de Teruel o con fondos propios, lo que quiere la gente es que la calle se arregle. Con esto pasa igual, a mí me es indiferente, ¿no? Y a todos los alcañizanos entiendo que igual de quién financia las obras, lo importante es que se hagan y que el hospital sea público. La cuestión es que se financie como el anterior modelo o se financie con este. Yo estoy totalmente de acuerdo y a todos los alcañizanos estoy seguro de que nos da igual. El problema es que en la anterior campaña, los que gobiernan ahora, se les olvidó decir que aparte de cambiar el modelo de financiación, nos iban a quitar prácticamente las habitaciones dobles, las iban sencillas o individuales, las iban a convertir en habitaciones dobles, se les olvidó decir que la tercera planta no la iban a poner en marcha y no sé cuántas cosas más se les olvidó decir que no se están diciendo ahora y es lo que a mí no me parece ético desde el punto de vista político, es decir, contar una película cuando se está en oposición y hacer otra distinta cuando se está gobernando porque eso pues hace que los ciudadanos pierdan la credibilidad en los políticos y cada día vemos los problemas que hay cuando se habla de política, que nadie cree en la política, cada vez la gente se les vincula más de todo y este tipo de actuaciones es bastante responsable de esas situaciones. Como decía, en mayo del 2015 finalmente un hospital adjudicado, 181 habitaciones individuales, 6 dobles, todas las plantas se iban a poner en marcha y nos encontramos un año después, en mayo del 2016, que no es que las obras no se hayan adjudicado, que eso sería un año de retraso exactamente, sino es que las obras ni se han licitado y el proceso de licitación hasta que se adjudican llevan cuatro o cinco meses. Por lo tanto, a día de hoy llevamos un año, a final de año ya anticipo que llevaremos un año y medio de retraso en el inicio de las obras y eso quiere decir también que se hubieran acabado un año y medio antes y eso quiere decir que un año y medio antes, pues muchos alcañizanos tendrían UCI aquí en lugar de tenerse aquí la Zaragoza, que un año y medio antes muchos alcañizanos ya tendrían 6 quirófanos en vez de los 4 que hay ahora, que muchos alcañizanos tendrían en vez de 135 camas en habitaciones dobles del hospital actual, tendrían 181 habitaciones individuales y eso es lo que me preocupa, al final la sanidad de los ciudadanos y la calidad de la asistencia sanitaria que reciben. Y lo triste es que aquellos que abanderaban, llevaban la bandera de la sanidad, de la defensa de la sanidad y de los servicios sanitarios, que sean precisamente ahora los que nos reducen la calidad de la asistencia sanitaria en alcañiz transformando habitaciones individuales en habitaciones dobles y gracias a que han presentado la licencia de actividad sabemos que la tercera planta no se va a poner en marcha, por lo tanto se va a perder un gran número de camas y vamos a estar en números al final casi parecidos a los que tiene el hospital actual de la avenida Aragón. Por lo tanto, el problema es que este año y medio, o año y medio digo, espero, ¿no? Espero que no sean cinco, pero este año y medio que ya tenemos garantizado de retraso, no solo ha sido para cambiar la fórmula de financiación, sino que ha servido el nuevo gobierno para reducir los servicios sanitarios a las alcañizanos y a todos los bajoaragoneses. Yo recuerdo unas palabras del portavoz del PSOE en la diputación, que estoy allí, ¿no? Que justificaba las habitaciones dobles en que debemos ser generosos, en que debemos compartir con los demás, etcétera, ¿no? Yo la verdad que me quedé perplejo, ¿no? Yo creo que si el Partido Socialista adjudica un hospital y llega al Partido Popular, paraliza la adjudicación, reduce la calidad de la asistencia sanitaria, probablemente ahora mismo habría 200 personas esperándome a mí en la puerta de la radio. Eso, cuando es al revés, no se produce y eso es lo que tenemos que velar todos los alcañizanos, ¿no? Que al final la sanidad no es un tema político, al final la sanidad no tiene que politizarse. Yo creo que tiene que ser algo sagrado y que todos los partidos políticos deben respetar y no hacer política con esto, porque al final el que paga es el enfermo. El político va a seguir, por desgracia, en su cargo y los enfermos pues son los que sufren. Estar en habitaciones dobles o no tener más camas o sufrir este retraso ya como mínimo de un año y medio en las obras. Y como veis, no hay absolutamente nadie ahora mismo en la calle como sí que lo había hace un año. Yo desde aquí también quiero hacer un llamamiento, ¿no? Esas plataformas que había hace un año y que ahora no sé por qué circunstancia han desaparecido, pues que les honraría bastante que empezara a recoger firmas para que las habitaciones del hospital del alcañiz sean individuales y que la tercera planta del hospital se pusiera en marcha. Yo creo que les honraría como personas y yo creo que aclararía que no son plataformas políticas como creemos que son y que realmente defienden los intereses de todos los alcañizanos. Pero viendo esta situación de que antes cada 15 días venían a un pleno y ahora que vamos a tener un hospital peor, con camas dobles, un año y medio de retraso y que no sepa dónde están estas personas y entiendo que debían estar reclamando con más fuerza si cabe que se haga el hospital, pues la verdad que nos deja un poco tristes a todos y por desgracia pues da la razón a aquellos que pensaban que eran plataformas políticas y que no tenían ningún interés ni en los alcañizanos ni en la sanidad. Únicamente era en defender a los partidos que representaban, ¿no? De hecho, ahora mismo hay concejales en el Ayuntamiento de Alcañiz que representaban a esas plataformas. Por lo tanto, como decimos aquí, no blanco y en botella, pues yo creo que está bastante claro. Yo creo que hay que seguir peleando. Nosotros no somos, por desgracia, lo mejor de salir a la calle con pancartas y a gritar y a pitar a los políticos. Nosotros entendemos que ya estamos representados en todas las administraciones, al igual que el resto de grupos políticos, en el Ayuntamiento de las Diputaciones, en los gobiernos autonómicos, si son las personas que eligen y representan a los ciudadanos los que deben defender sus intereses y vamos a hacer todo lo posible y desde aquí hago un llamamiento al gobierno de Aragón de decir que van a tener todo el apoyo del alcalde de Alcañiz y de los alcañizanos que hagan un hospital que nos da absolutamente igual, que se financie de una forma o de otra, pero que por favor no nos reduzca la calidad de la asistencia sanitaria, que no nos quiten las camas individuales, que pongan en marcha esa tercera planta, que no llevan ni idea de poner en marcha y que cumplan con lo que dijeron en la campaña electoral, que era mantener una asistencia sanitaria de calidad para los alcañizanos y los bajoragoneses respeten el proyecto anterior y que lo financien como quieran, pero que lo hagan. Alcalde, más proyectos a parte de la construcción del futuro hospital de Alcañiz es la nueva estación de autobuses. Hace un par de meses DGA se comprometió a destinar fondos autonómicos, a financiar la que será la nueva estación de autobuses. ¿Cómo está este asunto? Sí, pues esa es otra noticia que tenemos, pero hay tantas que ya esto que podría ser si hubiéramos estado nosotros gobernando, hubiera sido una hecatombe, pues como hay tantas cosas con el actual gobierno hospital, motor, pues esto ya casi es un tema secundario. La estación de autobuses es otro de los proyectos que dejamos adjudicado, licitado, por fortuna iniciadas las obras y bueno, pues ha llegado el nuevo gobierno, las obras están paralizadas desde hace varios meses porque no se llegó a justificar el fondo de inversión de Teruel a tiempo y bueno, por lo menos en esta situación y por eso desde el ayuntamiento tampoco hemos expresado una queja formal importante, pues el gobierno aún va a ser todos los esfuerzos posibles por financiar lo que queda de hacer de esas obras y esperamos que lo antes posible pues también se acaben porque es un tema ya que tenían que estar en diciembre del año pasado finalizado y cualquiera que vaya a ver las obras pues verá que aún queda bastante por hacer. ¿Alguna novedad respecto a Motorland? Bueno, yo creo que además hoy va al pleno creo una moción de Ciudadanos, por cierto, una moción en la que pide que el ayuntamiento de Alcañiz pague un 10%, no sé de qué, el ayuntamiento de Alcañiz tiene un 20%, paga un 20% o no paga nada, que correspondería más o menos a un millón de euros todos los años, yo no sé cómo un grupo municipal que está en Alcañiz puede hacer una moción que perjudica al ayuntamiento de Alcañiz, ¿no? No salgo de mi asombro y más aún cuando el gobierno de Aragón a día de hoy en ningún momento ha dicho al ayuntamiento de Alcañiz que tenga que poner ni un solo céntimo de euro en Motorland. Es que el gobierno de Aragón oficialmente nunca ha comunicado al ayuntamiento de Alcañiz que tenga que poner un solo euro. Sí que se ha hablado en diferentes temas y sí que se nos ha preguntado qué pasaría si el ayuntamiento lo tuviera que poner, que evidentemente lo hemos dicho es que no tenemos dinero para esas cantidades de dinero. Por lo tanto, claro, no salgo de mi asombro que ahora un grupo político, un concejal de la ayuntamiento de Alcañiz pida que sea el ayuntamiento el que lo pague, más aún cuando tenemos constancia de que en breve se va a firmar, ¿no? Por lo tanto, de aquí la demanda hacia Motorland ya no es que se firme el contrato de renovación porque está, o puedo anticipar, está para firmarse sin que el ayuntamiento de Alcañiz tenga que poner un solo céntimo de euro como se viene haciendo a lo largo de los últimos años y más la demanda que deberíamos hacer ya los alcañizanos al gobierno de Aragón es que Motorland gobierne quien gobierne no vuelva a ser el único proyecto de Aragón que se pone en duda. Es que al final uno se cansa de que se hagan proyectos por todo Aragón y todos financiados con dinero público y cada vez que hay un cambio de gobierno solo se ponga en duda a Motorland. Yo no sé qué pasa ya con el Bajo Aragón y yo lo que pediría es a todos los grupos políticos del gobierno Aragón que Motorland ya no sea un proyecto cuestionado y que pase a ser valorado al igual que otros proyectos que hay en Aragón. Yo creo que nos lo merecemos y lo hemos demostrado porque somos un circuito que de seis veces que se ha hecho un campeonato del mundo tres veces ha sido valorado como la mejor organización del mundial y que ya nos toca que este proyecto apoyen todos los grupos y que nunca más se vuelva a poner en duda si hay que renovar el contrato de Motorland o no. Yo no digo que sean otros proyectos los que se pongan en duda. Yo lo que digo es que ningún proyecto del gobierno Aragón que viene financiando y que son tan importantes para todo el territorio desde los Pirineos hasta Teruel tocando con Valencia que ya dejen de poner en cuestión ninguno de los proyectos que se hacen en Aragón y que todos los apoyemos. Más asuntos. Ahora mismo en Alcañiz se están construyendo las nuevas pistas de atletismo. ¿Para cuándo estarán, alcalde? Pues ahora es una cuestión que ya no, lo decía esta mañana, ya no es política. Nosotros ya, la política en que consiste, la política consiste en traer financiación para que se pueda hacer una pista. A partir de ahí pasa a un lado técnico, ¿no? Pero a día de hoy la pista de atletismo lo que ocurre es que el día 27 de este mes hay que justificar el FITE, tiene que estar la pista acabada y tienen que estar pagadas las obras y si no perderemos una subvención de 200.000 euros. Y lo que tiene que pasar de aquí hasta el día 27 y si el tiempo lo respeta es que se trabaje mañana tarde y noche en esa pista de atletismo para no perder esa subvención, ¿no? La verdad que es un proyecto que ha sido muy reclamado por la sociedad alcañizana y que bueno, que igual que en tiempos se hizo una reforma de lo que es el campo de fútbol, de ese aspecto artificial, ahora le toca la pista de atletismo y ya no es un tema, como te digo, político, ahora es un tema de que hay que acabarla, hay que justificarla y para que en los próximos años pues podamos disfrutar todos alcañizanos de esa pista de atletismo. A finales de mes estará esa pista, estas nuevas pistas de atletismo pues ya construidas, ¿no? Según nos dice el alcalde, pero este fin de semana tenemos partido de fútbol. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Este fin de semana hay partido de fútbol y lo que han dicho los técnicos, pues con lo que siempre ocurre, ¿no? Por eso digo que no es una decisión política, es decir, si queremos tener la pista no se puede jugar al fútbol en las instalaciones deportivas y si se juega al fútbol pues devolveremos, paralizaremos las obras, perderemos los 200.000 euros y que la empresa se vaya a su casa, es decir, yo creo que no es un tema político. Pero está claro que Alcañiz no va a jugar, Alcañiz-Caspe no va a ser en las pistas, en el campo de fútbol actual. Bueno, los técnicos han dicho que si queremos que la pista de atletismo esté acabada pues va a ser bastante complicado. De hecho, este fin de semana también nos dijeron las dificultades que podía haber, no han podido trabajar a lo largo del fin de semana porque si no hubieran estado trabajando para seguir con la pista de atletismo para que pudieran jugar. Pero llega un momento ya que la empresa pues dice y los propios técnicos, ¿no? Esto hay que acabarlo y si no no hay pista y yo ahí poco puedo hacer. ¿Pero se sabe dónde va a ser el partido ya o todavía no se sabe? Bueno, tiene que hablar el club y nosotros lo único que podemos hacer es que en caso de que no se pueda jugar poner a disposición todos los medios necesarios. Hay muchísimos clubes de España, de todas las divisiones, incluso de primera, ¿no? Que han hecho remodelaciones en sus estadios y han ido a otros campos a jugar. No había dicho al ayuntamiento nada, quiero decir, es un tema deportivo, es un tema de obras y si el Betis quiere un campo nuevo, unas gradas nuevas, pues iban a jugar al campo de Sevilla, creo que estuvieron jugando, ¿no? O si el Madrid o el Atlético de Madrid hace unas gradas nuevas, pues entienden perfectamente que no pueden jugar y bueno, eso es algo que bueno, que te pone un poco de la espada en la pared, pero que al final, como alcalde, estás con las manos atadas. Yo no puedo decir o que no salga la pista, es un tema técnico y a mí lo que me hubiera gustado es que se hubiera podido hacer la pista bastante antes que ahora, porque es una subvención que ya la conseguimos hace bastante tiempo y que el Alcañiz hubiera podido jugar sus partidos. Alcalde, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.